La contaminación de los mantos freáticos a causa de los depósitos de sargazo y su descomposición es algo que parece inminente, señala Rosa Rodríguez del Instituto de Ciencias del Mar y es que señala que las autoridades no están dando una buena disposición final a esta alga en Quintana Roo. Porque se han asignado sitios de disposición en diferentes municipios, pero no han sido habilitados, no se les ha colocado una geomembrana, no se dispone adecuadamente de los lixiviados, estamos contaminando el acuífero, entonces eso al rato va también a traer otro tipo de problemas a la salud humana, a los cenotes, o sea, es todo un problema que va conectado, si no lo resolvemos de verdad este estado se las va a ver muy mal. En ese sentido comentó que la falta de interés de las autoridades federales para destinar recursos exclusivos, para aminorar el impacto de la llegada masiva de sargazo a las costas del estado, afecta de manera directa al turismo y es que refiere ya sería tiempo de tener resultados tangibles para solucionar este conflicto. Se avanza un poco lento para mi gusto porque este es un tema que requiere un avance rapidísimo, ya tendríamos que tener colocadas las barreras, ya tendríamos que tener las embarcaciones, ya tendríamos que tener habilitados los sitios de disposición. Con imágenes de Giovanni Tamayo, Luis Mas, Notivision.